Profesor, ¿es el único tema que vamos a tratar en RM? Sí, es el único tema, sí, es el único tema, sí, yo considero que... Eso va a ser bien chévere. Sí, sí, considero que si podemos avanzar uno más, ahí sí les avisaría, muchachos, vamos a ver este. Pero si no, nada más móviles, ¿ok? Por ahora está móviles. ¿Sabes cuándo son los exámenes? Bueno, la fecha como tal, faltan, vamos a ver dos semanas de RM, ¿ok? Después de estas dos semanas de RM vamos a tener una semana de repaso y después la siguiente semana va a ser los bimestrales. O sea, estamos hablando, estaremos hablando de... Vamos a poner la fecha, sería uno, la semana del seis sería todavía RM. La semana del 13, del 13 al 17 sería repaso. La semana del 20 al 24 serían los bimestrales. Ah, ya, pero... ¿Pero que tengamos vacaciones o no? Oye, yo estoy a la espera también de lo mismo, porque no tuvimos vacaciones desde el primer bimest. ¿Te acuerdas? No, no tuvimos, no, no, no sé por qué, no sé por qué. Porque supuestamente perdimos, o sea, perdimos clase. Algo así. Pero, sí, pero, ¿cuándo? Yo siempre le he dejado clases, igual ustedes han recibido clases. Sí. Vamos a seguir, muchachones, tenemos aquí. Bueno, como ya tuvimos la primera clase introductora que fue de teoría, vamos a hacer hoy, pero de pura práctica, ¿ok? Entonces, tendremos dos ejercicios, un tren de 120 metros de longitud, demora 20 segundos en pasar completamente un puente de 480 metros de largo. Y me pide ya la velocidad del tren. Y el otro es, Beltrán y Lucas están separados por 480 metros y corren al mismo sentido con velocidades de 50 metros por segundos y 10 metros sobre segundos respectivamente. Quiere preguntar, después de cuánto, de cuánto tiempo, de cuánto, de cuánto tiempo, de cuánto tiempo, de cuánto tiempo, de haber partido, partido, o sea, obviamente ambos, ¿no? Abos del mismo tiempo. Me preguntan, Beltrán, ¿alcanzará a Luz? Ok, vamos a ver, sí, se ve. Muy bien, ok, ok. Entonces vamos a intentar, muchachos, vamos a intentar, vamos a intentar, vamos a intentar, pero aquí no me sale, creo que ya está en otra reunión, ah, es que ya está en la reunión de las 4, ahí está, ahí listo, 4pm, ya le vamos a compartir el otro enlace, ya va. Un momentito, muchachos, ya va. Ok, ya, ya vi el problema que tiene. Periódose. Sí, ya. Después de, ando. Vamos aquí, sí. Después de 12 segundos, ¿no? Ok, vamos a resolverlo, no, yo le escribí a Belén, al parecer se está conectando por el enlace que no es. Ajá, muy bien, vamos a empezar. Ok, este primer ejercicio, si me dicen, un tren de 120 metros de longitud, o sea, me piden. Demoran pasar 20 segundos, completamente un tren de 280 metros. Entonces, lo primero que debemos plantear es como que la forma, vamos a tener el tren, el tren va a ser algo más o menos así. Vamos a tener esto, aquí va a estar el tren, y este va a ser como el puente, ¿no? Así que es como si fuese un puente hacia abajito. No sé, va a ser el puente. Entonces, eso debe tener como las líneas de las vigas. Aquí otra vez va a tener otra viga. Y así, sucesivamente. Y aquí también va a tener la J3. Pero ese puente parece una cruz. Este es el puente de San Francisco, totalmente. El que siempre se rompe. Claro que sí. Ok, listo. Entonces, aquí va a estar el tren. Vamos a hacer unos pequeños detalles. Aquí tienen las ventanitas. Profe, le regalamos sus plumones para que al final no los use. No, no, pero... Por las puras de los útiles, mi dinero, quiero mi plata. No, 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 pero sí. No, pero nunca llevé mis útiles. Ay, es mala hora. No, pero yo soy un museo, mucho. Sabía mi madre que decía, no hay que comprar toda la lista. Mira, aquí está. Entonces, la distancia del tren es 120, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí como que 120. Ahí me voy a dar agua rayar. Ajá, 120. Aquí tenemos 120. Ok, y la distancia de todo esto es de 480. ¿Hasta aquí sí se entiende esto? ¿Sí se entiende? Es 120 ahí, ¿no? Ok, dime. Aquí es 120. Sí, aquí está, aquí está. Ok, no sé, creo que vamos a tener que arrimar esto un poquito más para acá porque no nos va a faltar. Ok, entonces, si me dicen que demora en pasar 20 segundos, o sea, si demora en pasar, significa que desde que inicia hasta lo último de la parte trasera, ¿no? O sea, lo último que queda, ¿no? O sea, claro, hasta que ya pasó completo, ¿cierto? Sí. A ver, a ver, entonces vamos a empezar aquí con esto. Entonces, suma 120. Ajá. Claro, fíjense. Oye, ya. O sea, deberíamos sumar, muchachos, en realidad, entonces, claro, todo lo del puente, o sea, todo lo del puente, más la distancia de él, o sea, la distancia que llegó completamente. Entonces tendríamos, vamos a plantear, vamos a plantear, ¿qué vamos a plantear? Bueno, que la distancia total, o sea, la distancia correcta de dt, debe ser los 400, bueno, los 120 más los 480 metros. ¿Por qué? Porque eso fue lo que tardó en pasar y lo que llegó el tren completamente. ¿Sí se entiende eso? Y eso me da dt, dt, va a ser igual, si sumamos eso, sería 600 metros. Ahora, ¿tengo el tiempo? Sí. ¿Me piden la velocidad? Sí. Entonces mi velocidad va a ser igual a distancia entre tiempo. Entonces, ¿cuánto es mi distancia? 600 metros. ¿Entre cuánto tiempo? Entre 20 segundos. Entonces aquí podemos hacer guaca guaca. 30, 30. Ajá, entonces aquí me da que la velocidad del tren es 30 metros 1. ¿Estamos chéveres con esto, sí? ¿Se entendió chéveres? Ok, está bien. Tienen que entender que pase completamente el tren es cuando llega a pasar hasta el final. Chévere. Entonces ahora sí vamos a continuar con este siguiente ejercicio. Ok, vamos más bien a darle chance para que ustedes lo intenten. Ahí después lo hacemos. Vamos a colocar otro. Voy a colocarle otro aquí. Tiene ese ejercicio. Y vamos a colocarle otro. Pero pueden intentarlo ustedes, muchachos, para que te expliquen. Muy bien. Este vamos a colocar uno parecido, lo entré. Vamos a ponerle otro. 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 No tengan miedo con los ejercicios Es bastante sencillo Otro acá Y creo que uno más Uno más Uno más Hemos ido más sencillo Listo, nada más dos Nada más dos por ahora Si ya comentamos los demás Tendrán ahí muchachos Por lo menos cinco minutos Cada uno Toma este tiempo Véalo con calma, véalo con detenimiento Yo voy a buscar un poquitito Entonces, para que muestre la propiedad Gabriel, tienes Aquí, papá, mira Aquí, tienes estos dos tiempos de alcance Y tiempo de encuentro Esta es la que me estás preguntando, Gabriel Ajá Y la de tiempo normal Ah, bueno, aquí Si quieres Distancia sobre velocidad Exacto Era distancia sobre velocidad O velocidad sobre distancia No, papá Tapas el tiempo Y te queda distancia entre velocidad Listo Gracias Listo Entonces, vamos a hacer el ejercicio Los dos están sencillos La cosa es que hay que tener mucho cuidado Vamos a atacar entonces ¿Cuál? ¿El tercero o el primero? O sea, ¿el segundo o el tercero? ¿Cuál querrán? El tercero El número tres Ok, el tercero Listo, el número tres Ahí me dice Rocío El tres Ok Entonces, vamos a pensar esto Y me dice Un tren emplea 12 segundos En pasar delante Y un observador Ok No sé Aquí está Vamos a dibujar acá Aquí, por ejemplo Tenemos un observador Aquí está J-Pen Está observando el tren J-Pen No sé Entonces ¿Desde qué pasa? O sea, el tiempo que pasa Desde que lo ve pasar Hasta que está aquí En otro lado Es de 12 segundos Entonces vamos a colocar aquí Como que 12 segundos Y aquí ya el tren está En otro lugar Aquí está el tren Que ya pasó Aquí está el tren Que ya pasó Vamos a hacer Aquí de las roditas Escribiendo Se inscribe Escribe Ok Ok Tengo aquí las roditas El tren Eso en realidad no importa mucho Que se hace en el gráfico Es algo nada más Entonces Entonces Fíjense bien La persona se considera Muchísimo como un punto De referencia O sea No Tiene ancho Ok Nada más Pasó y ya Ok Entonces El tren No sé En pasar Lejate a una persona Ok Ya pasó aquí 12 segundos Ok Esta distancia Esta distancia La conocemos Ay No más no cargas Ajá Ya Abriete tu micro Pabri Ajá Ya ya Esta distancia La conocemos La distancia del tren O sea La distancia que recorrió No No verdad Entonces Vamos a ver Esa Esa es la distancia Del tren Exacto Esa es la distancia Del tren ¿Cuál? Vamos a ponerle Que así Esta distancia Como tal Esa es la misma distancia Del tren Vamos a ponerle No sé X X Listo Entonces Vamos a seguir Porres Ya puedo pasar Para la otra parte Voy a pasar por acá Entonces Me dice A ver Me dice Me dice que sí Ok Gracias Entonces Vamos a de este lado Listo Entonces Ya tenemos como la primera parte Entonces Luego me dice Si más me dice Y 46 segundos En recorrer una estación De 375 Ok Pero ¿Qué es lo que podemos sacar De primero esta parte? Bueno Lo que podemos sacar Es que La velocidad del tren Va a ser igual La distancia del tren Entre 12 segundos ¿No? O sea Es como un primer planteamiento ¿Sí o no? Lo que pude Primero podemos sacar De esa primera parte Ahora El segundo planteamiento Me dice 1 Y 46 segundos Es recorrer una estación De 374 metros De longitud Ok Entonces Vamos a plantear Vamos a tener aquí Otro gráfico Sin problema Otro gráfico Es como caso 1 Y caso 2 Y lo vemos así Entonces Tenemos el tren Voy a colocar Voy a colocar aquí Para que lo vean mejor Aquí estaba Antes Aquí el tren Estaba antes Y aquí está En después Como que entiendan La retórica ¿No? Ok Entonces Aquí vamos a dibujar Una estación Una estación de tren Supongamos Una estación de tren Es más o menos así Supongamos Que está usted En En No sé La estación de tren De acá Y está antes O sea El antes Significa que el tren Pasó por ahí ¿Ok? Ok Ok Resuelvan 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 ¿Qué? Yo pensé Que estaba Resuelven Otro problema ¿Qué hablas hoy? Mi audio está bien ¿Para tu audio? Dice Cállate hoy No quiero ¿Qué hago? ¿Qué bulla? Estoy solo Estás loca Man No importa Bulla Estás jugando Parchís Ah Ah soy Oído de perro Tienes tú ¿Cómo me escuchas? No sé No abrí Cállate Sí, perdón Se me Me escucha alto Me escuchan alto Disculpen No, yo no escucho No, no Usted no A Gabriel Le digo Oye Tony, habla ¿Sabes tu eco? Me revienta el oído ya Cállate Perdón Ah, Lucas Basta Entonces tenemos Esta que es la estación Aquí tenemos Que es la estación A Gabriel lastima Le lastima se lo oído Creo que me está hablando Pues Listo, está bien Pero todos se escuchan bien Listo Entonces, obviamente El tren Aquí está antes Aquí está después Usted va a tener Su tren aquí Su tren chuchú O sea, una cosa así Más o menos Ahora Pero ¿Con qué vamos con todo esto? ¿Con qué vamos con todo esto? Me dice que dura 46 segundos En pasar la estación O sea ¿Qué significa eso? Que Desde que el tren Entra Hasta que sale ¿Cuánta distancia? O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Pregunta Vamos a Vamos a ver si me logra entender Vamos a plantear variables acá 46 segundos 46 segundos Ok Pero vamos a Entender esto El 46 ¿De dónde A dónde va? ¿De aquí Hasta acá? ¿O De aquí A O sea Vamos a hacerlo en otro color ¿Desde inicio Hasta final? ¿O de aquí Hasta acá? ¿La segunda? La segunda Claro Porque cuando él ingresó O sea Cuando él ingresó Empezó a correr el tiempo Claro Y desde que salió La última partecita Es que ya significa Que Que se va a hacer el tiempo O Entonces sí Estamos Eso es lo importante Quiero que entiendan En primera vez Entonces aquí Vamos a colocar Que son 46 segundos Entonces 46 ¿No? 46 segundos Ok Pero ojo 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 La distancia del tren ¿Cuánto le llamamos? X ¿No? Entonces aquí va X Sí Entonces Ah Entonces ¿Qué podemos decir? Ah mira La velocidad aquí Vamos a colocar en azul Entonces el tiempo De estas O sea De los 374 metros Serían 36 No 34 34 Perdón Hasta hace una diferencia No necesariamente ¿Por qué te digo No necesariamente? Porque aquí Puedes plantear Que la velocidad Aquí es el caso 1 Y este es el caso 2 La velocidad aquí Va a ser La distancia total del tren O sea Los 374 metros Más Más La distancia del tren Más X Que desconocemos ¿No? ¿Y tardó cuánto tiempo? 46 segundos Entonces aquí tienes Ajá Pero Te pregunto ¿Las velocidades En MRU Son constantes? No ¿Segura? Sí Sí Acuérdense aquí muchachos Que lo vimos hace un momentito Que en MRU La velocidad Es constante ¿Ok? Entonces si la velocidad Es constante Significa que la velocidad Del tren Debe ser igual Tanto cuando pasa Al observador Tanto como pasa La estación Entonces podemos Indicar acá Entonces Vamos a igualar Igualar las velocidades Y despejar Despejar X Recordemos que X Es la distancia del tren Entonces Vamos a tener esto aquí así Vamos a igualar las velocidades Entonces igualamos las velocidades Vamos a hacer aquí Vamos a poner esto Por acá arriba Y esto creo que lo podemos bajar un poquitito A ver Así Entonces Velocidad Acá Entonces no va a quedar X Sobre 12 Va a ser igual A 374 Más X Más X Sobre 46 Entonces bueno Aquí ya Ya hemos manejado Muchachos Ya lo que podemos hacer Aquí es multiplicar cruzado Este 12 Pasa acá Multiplicando Esta parte Y el 46 Pasa multiplicando Esta parte también Entonces Creo que lo podemos hacer Por este ladito Vamos a hacer un espacio Para esto así Entonces vamos a subir acá Listo Entonces me queda 46 por X Me queda 46 X Y este 12 Bueno Este 12 Va a multiplicar a todo esto Voy a colocarlo como así Por aquí 374 Entonces este 12 Va a aplicar la propiedad distributiva Con este Y acá Entonces vamos a sacar esa cuenta Poco a poco Aquí se mantiene Aquí se mantiene Se va a mantener Esta cantidad Acá Ok Si no Si estamos bien Si estamos en presión 46 Y aquí me va a quedar 12 por 300 Eso ya 4.448 48 Qué bárbaro Qué bárbaro Perdón 4.488 4.488 Gracias Buena calculadora Tienes Más 12 X ¿No? Listo Entonces 12 12 X Y luego aquí Este 12 que está aquí Positivo Pasa a este miembro negativo Entonces me va a quedar Como que 46 X Menos 12 X Entonces eso es igual a 4.488 Entonces bueno Cuando usted llega a este punto Nada pues Usted hace la diferencia 46 Menos 12 Eso es igual a 34 Que hace ratito Le había comentado Lucas Y eso es igual a Esta cantidad 4.488 Y por último Nos queda nada más Que ese 34 Que está multiplicando Pasa a dividir Entonces me queda 4.484 Sobre 34 Entonces nada Ustedes saquen esa cuenta Y ya 132 Listo 130 Entonces Usted puede decir Que la distancia De tren Es de 132 Métros Un poco largo ¿No? Pero No estuvo Tan difícil ¿No? ¿Qué tal? ¿Chévere Con esto? ¿Sí? No sé No, yo no quiero Ya no Ya no Ya no Por 2 La 2 está fácil La 2 La 2 Debe darle 12 ¿Qué? Sí, 12 12 Está bien Ah, verdad Sí, sí 12 Mal Pero La respuesta Ahí es ¿Cómo está Tiempo o no? Si te dímelo Esa no entendí Beltrán Es con tilde en la A Perdón Por favor Estoy que le miento Pero es que tú no eres ese Beltrán Ah Beltrán Gracias Ahora sí Es probable Es probable Tú eres Beltrán 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 Tú eres nuestro Beltrán Bueno muchachos Este Creo que ha sido bastante Creo que ha sido bastante Por el día de hoy De verdad No es tan fácil Digerir ¿Ok? Así que Este Agradecido por su participación Sí Estamos claros Muchachos Estamos mejor Un poquito Más o menos Gabriel Sí, pero no entendí Mucho de eso Pero bueno Yo te aconsejo Hijo Que lo O sea Lo tengas copiado Y lo vuelvas a hacer Tú solo ¿Ok? Lo intentes Sí, sí Ya le tomé screen Ok Te felicito Gracias Bueno Puedo ¿De qué? Habla más fuerte Zula Oye En su página de YouTube ¿Está? Sí, no Eso lo vamos Ah, sí, ¿verdad? Esta semana Lo vamos No olvido de ver Las claves que suben a YouTube No he visto ninguno Todo bien Bueno muchachos Miren No me despido Sin antes agradecer A cada uno de ustedes Nuestras caras Ahí que falta Debo darle Debo darle me gusta Al cover de Zulamí Así que bueno Gracias Gracias Gabriel Gracias Ay, profe Lo he visto Zulamí Gracias Beltrán Gracias Alexander Gracias Hoy Zulamí Gracias José Gracias Lucas Gracias Rocío Y gracias Por Muchachos Que Dios los bendiga Que tengan un feliz Inicio de semana Estamos en sintonía Un abrazo Muchachos Hasta luego Profeo